¿Qué tal amigas? Estamos aquí, igual con Elsa. Vamos a trabajar ejercicio 5 de la semana 2. Seguimos con la rutina de adaptación. Esta vez va a ser laterales para hombro. Vamos a comenzar con la ejecución del movimiento. En este movimiento, comenzamos. Recuerden que deben tener una línea recta, tu hombro, el codo y la muñeca para tener un mejor trabajo específicamente en la parte del todio de lateral. Ok, seguimos. Muchas personas hacen una pequeña trampa. Haz un balance hacia adelante y hacia atrás. Traten de no hacer esto, ya que aquí están involucrando otros músculos del cuerpo. Lo que necesitamos involucrar específicamente solamente es el hombro. Seguimos lateral, bajamos y subimos. Arriba y abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!